Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El juicio contra Hernández, que fue por casi una década el hombre más poderoso de Honduras, duró tres semanas y es el último de una serie de casos contra narcotraficantes y altos funcionarios hondureños que han dejado claro que la convivencia con el crimen organizado Transnacional Es el que le va a leer los cargos bajo los cuales está señalado desde hace algún tiempo por el Departamento de Administración de Justicia de los Estados Unidos. Todo esto que ustedes lo han explicado muy bien durante toda la mañana, durante todo el día, depende de las investigaciones que hizo tanto la DEA como el FBI, igualmente otras agencias de los Estados Unidos, para que finalmente el gobierno americano a través de Casa Blanca y el Departamento de Estado se lo comunique a la autoridad hondureña Talcobal, ustedes ya lo dijeron. Es bien importante que sepamos que cada uno de los reos que están ahí, los detenidos que están ahí, son de alta peligrosidad. Este es el llamado Alcatraz de Nueva York y por esa razón es una cárcel de máxima seguridad, es de 12 pisos efectivamente, es una cárcel que tiene un blindaje muy fuerte, es una cárcel que está vigilada con cámaras por todos lados, pero a un lado de la cárcel pasan vehículos, al otro lado igual y hoy les mostrábamos esta mañana, hace un momento, los túneles por donde pasa, debe pasar cada uno de los detenidos para que no tenga exposición frente a medios de comunicación o personas que no tienen nada que ver con el juicio. No ha sido una decepción, una enorme la política del país centroamericano. Los testigos que desfilaron en esos días por una corte en Manhattan, no solo afirmaron que Juan Orlando Hernández aceptó millones de dólares de los narcotraficantes, sino que también destacados miembros de los partidos políticos mayoritarios de Honduras recibieron soborno durante sucesivas administraciones. Normalmente, dentro de este procedimiento que se está dando en este momento, es que el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, de acuerdo al testimonio que tenemos de uno de los alguaciles que están allí, que no puede salir en cámara pero que no lo confía, es que el exmandatario estará solo en una celda de 4x4, es decir, 4 metros por 4 metros. Esta cárcel en la que estará el expresidente Juan Orlando Hernández, que será la que tenemos al fondo, es el centro correccional de Manhattan y que precisamente lo maneja el Buró de Cárceles de los Estados Unidos como un centro de máxima seguridad. Es bien importante que nos demos cuenta de que el exmandatario aquí no tendrá mayor tiempo de movilización como persona, solamente tendrá tiempo para poder dormir y comer. También tiene ahí, pues obviamente un baño, pero no tendrá nada más que eso, no hay diálogo con él de parte de ninguna autoridad hasta no tener un contacto con el juez o con, en este caso, un magistrado que no representa la autoridad de un juez. Ahora, el centro penitenciario donde permanecerá el exmandatario hondureño, su único aposento, durante mucho tiempo hasta el 26, cuando sería lectura de su sentencia, en donde se verá que le toca al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández. La vida que conoció hasta ahora, Juan Orlando Hernández, es cosa del pasado. Atrás, quedó su lujosa mansión y sus elegantes trajes. Recién llegado a Estados Unidos, tras su extradición, el expresidente de Honduras fue encerrado en el Centro Metropolitano de Detención, MDC, una cárcel federal de Brooklyn, conocida por sus duras condiciones. Lo que es bien importante darles a conocer a ustedes es que si en esta cárcel estuvo, como ya lo dijeron el Chapo Guzmán, ahí estuvo Emma Coronel también, porque es cárcel para hombres y para mujeres, el expresidente, por ejemplo, en algún momento de sol, porque tiene una hora para poder tener sol, él puede dedicarse a hacer algún deporte, a jugar algo mientras hay sol en un área determinada. Sin embargo, quiere decirles que esta área determinada es como si fuera una jaula gigante en la que él no puede salir de ahí. Y es obviamente contado el tiempo, luego lo llevan nuevamente a la celda. Obviamente que tal como él lo dijo, estoy muerto en vida, lo dijo cuando lo detuvieron, es tener una condición bastante delicada, bastante fuerte. No quisiéramos pensar qué se siente estar en esta cárcel, porque igualmente va a compartir, no de manera directa, pero ahí están criminales de alta peligrosidad, hay terroristas en esta cárcel y hay gente que está vinculada especialmente con el narcotráfico. Quiero decirle, Cristian y Rosendo, que en la cárcel hay más de 350 personas en este momento, así es que es una cárcel muy vigilada y conectada por estos túneles para estar frente al juez. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.